No, eh, sí, bueno, ¡Lorena! Sí, acá estoy, acá estoy. Está todo listo para el casting. Traje café y aspirina porque te va a doler la cabeza. Voy a ir al estudio para ver quiénes van a trabajar el año próximo, para ir adelantando el nuevo ciclo. Sí, sí. Eso es lo que voy a hacer. Ay, que tiembla la manga. Tengo una pastilla para... ¡Auch! ¡Que te vayas! Eh, por favor, asegúrate que no les falte nada a Susana, ¿sí? La crema de enjuaga, el protector solar que usa ella, la cosa que usa todo lo que usa ella. ¿Por qué usa el protector solar acá, ven? Bueno, 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 está bien, me voy. ¡Agilízame la cosa, Lorena, por favor! ¡Sí, me voy! ¡Vamos, curia, ya está todo listo! Inversión, actor. Estado civil, casado, con hijos. Me gustaría tener un vestido así, para ir a bailar, para... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Acá traigo el té que toma el azul. ¿Ah, sí? Sí, con hierbas de Tailandia y agua del Himalaya. ¿Qué me diría? Sí, yo lo probé y para mí es un té común con agua de la panilla. ¿Te parece? A ver. ¿Café? 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 ¿Debería ser una lágrima? ¿Azúcar? ¿Vincorante? Le gusta a 85 grados y este está menos. Trae otro. Tienes razón. Es agua de la panilla. ¿Tiene idea dónde es el casting de Susana? Claro, parcero. En el piso 21. ¡A hoy! Bueno, me tocó hacer algo tranquilo. A ver si se duerme el nene que está un poquito nervioso, por favor. ¡Vamos! Algo tranquilo, te dije. Ah, algo más tranquilo. ¿Y usted qué hace? ¿Canta, baila, qué hace? Hago mimo. Flaco, ¿me estacionas? Me tengo que ir al casting. Va a estar difícil la selección, te digo. Hay de todo. Hasta un Raider con la camiseta de la selección. Ah, sí. Bueno, si vos decís, entonces arranquemos con el Puma. Eh, 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 pa, 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 pa. Creo que me llamaron. Permiso. ¿Eh? Al fin y al cabo nadie me da pelota en este casting. Aquí porta uno móvil con sujeto femenino rubio identificada como María Susana Jiménez Sauber. Cambio. No tengo la menor idea de quién es Jiménez Sauber. Este pibe me está burlando. Hola, soy bienvenida a tu segunda casa. O tercera, no sé, cuarta. Bueno, nosotros, vos descansás tranquila, vamos a hacer el casting y te avisamos con la T toda lista para grabar. Bueno, cualquier cosita me llamás. Sí, chao. Che, esto viene para rato, ¿eh? ¿Ah, sí? De una sola porción de pizza. Me haces un favor. ¿No me lo cambiás? Sí, claro. Gracias. Sí, te agradezco. De nada. Sí. Uy, ¿cómo me ha ido el código de...? Ah, eh... Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco, seis. No. No me crees que era, voy a hacer. No. No me cerro con llave y a la mía. No me llevo hecho. Bueno. Me dijeron que para que me elijan tengo que mostrar todo lo que llevo dentro. Llevo este estuche con maquillaje. Bueno, las billeteras y las llaves de casa. Yo soy Celeste. ¿Eh? Ah, algo. Celeste. Si tu sangre fuera tinta y mi corazón un tintero, me faltaría la pluma para escribirte... Te quiero. Como que el personaje... Que no me acuerdo bien el nombre. Pero ahora viene... ¡Ah, me olvidé el nombre! No, se me hizo una laguna como... ¡Maldita! Se me mojó toda la planilla. Pero puedo participar igual, ¿no? Soy yo. ¡Es llego! ¡Ah! Pero... ¿Qué? Pero qué atolondrado. ¿No me viste, tonto? Ay, perdón, no te vi. Mirá, se te cayó el handy. Ay, sos adivino, ¿eh? Mirá vos. Uy, también se te cayó una llave. ¿Llave? Sí, ahí en la rejilla. No me digas. No, decime que es mentira. La llave no. Te gusta el orden y que cuando ordenás, te convertís en otra. Mirá. Hola, querida. ¿Qué vas a hacer? Les traje un cuadro de baile. A ver. ¿Les gusta? Lindo, ¿no? ¿Quedé? Estoy muy nervioso, perdón. Soy actor, actúo, canto, bailo, dirijo, escribo, soy músico, productor, hago luz, cámara, acción, asistente de piso. Miguelito, escúchame, ¿vos tenés la copia de la llave del camarín de Susana, por casualidad? Bueno, yo le manejo el perro, pero no el llavero. No te puedo creer. ¿Otra vez perdí la llave? Estoy en Europa, ¿no? No, la única llave que yo tengo es la de la mar y de Punta del Este. Dios, estamos en el horno. Vamos a hacer los Susanos del año que viene. ¿Martelito está ahí? Sí, subo a la cama. También hago paredes, bueno, hago fierro bastante, asados, que hago bancos limpios, cuido casas, me cuido el cutis bastante. Vengo al casting de Susana a presentar la cobra. Soy la cobra. No, querida, ¿sabés qué? No, no, no aceptamos mascotas acá, ¿sí? Que pase el que sigue. Es la cobra. Hola, soy Sol y hoy les traje un truco de magia casero. ¿Sans para el shock? Les dije que era casero. Saluda, Nasa. Me enteré que había un piloto. ¿Saben para qué ero niñas? Porque tuve algún problemita. No hay otra copia. En todo el canal no hay otra copia. Yo tengo una en mi casa, tengo una copia. Pero vivo en Bursaco. Tengo dos horas para ir, dos para volver. No llegamos. Ay, nena, acomodate el pantalón, por favor. Gracias. Belén, hoy hice el casting de la Su, de la Su Jiménez. Sí, siempre esperé este día. Y hoy estoy pintada en el baño. Yo termino con el casting y como sea salimos al aire. Si yo me voy por el aire, me van a... Por eso. Recátenme a Susana. O si no, vos estás despedida. ¿Te quedó claro? Sí, me quedó. Yo no lo puedo creer. Llamé a un cerrajero al menos. Llamé a un cerrajero. No se le cae una idea, viejo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, el don que tiene Gastón es que todo lo que dice lo puede decir al revés. Exactamente. Que es un talento que sirve un montón. Estamos contentos de estar en el casting de Susana Jiménez 2020. Tengo 31 años, soy de Montevideo, estoy un poco nervioso. ¿Voy a quedar? Voy a quedar, voy a quedar. Tengo un diecito aparte. Hola, me llamo Carlos y vengo a cantar. ¿Qué vas a cantar? Recuérdame. Yo no te tengo que recordar nada. A ver, es muy fácil. Decime qué vas a cantar. Decime qué vas a cantar. Vengo para el casting de maquillador para Susana para el año que viene. Y yo le voy a mostrar cómo va a quedar. Y lo último, acá. Reflejo, mirá la cara que me deja. Es imposible que me hagan lo que me piden en el tiempo que quiero decir, porque tiene una cerradura de la móvil o de un banco. ¿Cómo que es imposible? Tengo un programa antiguo, me encantó. Sí, Claudia, pero esta no tiene que estar vivo. Soltalo, se puso azul. ¿Qué? Mi mamá de chiquito ya me mandaba a clase de flamenco. Flamenco, baja. Tírame abajo, pégale una patada a lo que sea, pero abrime la puerta. ¿Por siempre está así esta chica? No, no, está tranquila. Sí, va. Tenemos una noticia de último momento. Nos informa gente de Telefe que Susana Jiménez. Sí, la diva quedó encerrada en su camarín. Por suerte, gente especializada se está encargando, nos comentan, del tema con técnicas de última temporada. Menos mal. No, ¿qué es esto, chicos? No, yo les pedí para hacer zumba, no zumba. ¿Están? ¿Están? ¿No van a seleccionar? ¿Y que estuviera salido, no? Vámonos, por diario. Si queremos ser reidoras. Le vengo a decir lo que yo hacía cuando era cardenal. Vámonos, por diario. ¿Está bien? Me gustaría tener una oportunidad. Eh, Inés, quédate tranquila. Párate derecha. Mira cámara. ¿Sonreí? Ahí está. Muy bien. Yo me abumo ahora. Perdón, ya se me caigo, pará. ¿Cómo casética de estarado? ¿Qué te pasa hoy? Venía un poco distraído. Ya te pongo. Cuando hago la locución, cambio de voz. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Usas medias de lana, Susana, por supuesto. Las que están, pero no se ven. Dámese la, Fice. Dámese la. Acá tenés la carpeta. Acá tenés el tirón. Y acá, no sé, una llave. ¿Cómo estás? Esta llave es la del camarín de Susana. Creí que la había perdido. Entonces la que perdí es la de mi casa. Tengo que dormir en el canal otra vez. No le digas una sola palabra a Claudia, ¿entendiste? Poneme playa. No, no, no. Poné París, es más romántico. Tranquilo, Facu. Voy a tocar una que es perfecta. Salate esta. No tengo que decirte ni dos palabras para lo que quiero hacer. Susana. Y aprendí a caminar con un libro a la cabeza. Bueno, ahora soy mamá de cuatro chicos, así que imagínense todo lo que puedo cargar ahora. Valeria Maza, en Punta del Este. Es aquí el casting de Susano. ¿Habrá algún lugarcito? ¿Habrá algún lugar? Sí, un lugarcito hay. ¿Vos qué querés ser? ¿Yo qué quiero ser? Yo quiero ser millonario. ¿Y vos? La vaca. Grosa. Mirá. Como excelente productora que soy, conseguí la llave maestra. A un lado. A un lado. A un lado. Dicen que el hijo de Superman es muy tranquilo. El Supermancito. Es el gato en celo, el gato en la terraza. Haceo perro. Hablo chino. Y activo. Pero claro, lo dije muy rápido. Si no, lo puedo repetir todo de vuelta. Díganme ustedes. No, a mí ya no me necesitan. Quiero saber quién me va a pagar, señorita. ¿Eh? ¿Quién cobrar? ¿Pero quién te va a pagar si no hiciste nada? Con todo lo que trabajé acá. ¿Y qué vas a trabajar? Ay, vos. Vos no podés abrir ni una caja de ahorro. Tómatela. A, 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 a. Tengo una que me vienen pidiendo mucho. Que es el salmón blanco. En homenaje a todos los salmones. Hola, Susana. Dice, ¿dónde nos llamás? Desde Azul te llamo. ¿Azul? Azul. Este amor es azul como el mar. Azul. Claudia. ¿Qué? Encontré la llave del camarín de Susana. Ya está linda para salir al aire en vivo. ¡Muy bien, Lore! ¿Sí? Muy bien, pero ¿verdad? Es un poco mejor que salió a mí por eso. Bueno, vayan a preparar el estudio para el programa, ¿sí? Bueno, vamos. Vamos, dale. Vamos, sí, vamos. ¡Vamos! Vamos, sí, salió bien. Ahora sí, se hizo el casting, bajé tres kilos en dos horas y estamos listos para entrar por última vez en el año en las casas de la gente. ¡Ah!